Platillos y bebidas típicas de México, como los chiles en nogada, el chocolate, el mole, los buñuelos, la barbacoa o el pulque, son famosos por ser ricos al paladar y dan identidad a nuestra cultura gastronómica mexicana. Estos alimentos nos muestran un poco de la gran riqueza y complejidad de la cocina mexicana, ya que algunos de ellos son legado de nuestros antepasados prehispánicos, mientras que otros se transformaron o fueron adoptados por nuestra sociedad en tiempos de la colonia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ilemi Aguilar y nos encontramos en la Sala de México Antiguo en el Museo de Historia Mexicana, donde platicaremos un poco más acerca de la cocina mexicana a lo largo de nuestra historia. La cocina mexicana es fruto de un largo proceso de conformación. Es una mezcla de técnicas, recetas e ingredientes de distintas partes del mundo, producto de la convivencia y fusión de diversas culturas, usos y costumbres que se dieron a lo largo de la historia. Antes de la conquista por parte de los europeos, los alimentos y platillos que consumían las culturas del México prehispánico eran muy distintos. A través del cultivo de milpas o chinampas, se producía la triada prehispánica, el maíz, el frijol y la calabaza. Pero igual se consumían otras semillas, verduras, hortalizas y algunas flores para el autoconsumo o el mercado laboral. El maíz fue la base de su alimentación y cada cultura tenía su deidad del maíz. Este alimento fue de gran valor. Lo comparaban con piedras preciosas como la jadeíta o la turquesa. Culturas como la maya o mexica contaban a través de sus mitos la importancia de esta planta, ya que decían que era el único alimento capaz de dar vida y conciencia al ser humano. El maíz en su estado natural es menos nutritivo, por lo que tenía que pasar por un proceso de nixtamalización. Este consistía en remojar el maíz con cal y agua hasta suavizarlo, para después molerlo varias veces en un utensilio conocido como metate, quitando la cutícula hasta obtener una masa. Con el maíz, las mujeres indígenas elaboraron platillos como los tamales de amaranto, chile o frijol, guisos envueltos por tortillas a manera de un taco y bebidas como el atole y pozol. A pesar de que hubo tiempos de malas cosechas, escasez de proteínas de los animales o la falta de recursos para obtenerlas, la dieta de la población indígena fue balanceada, ya que además de contar con alimentos como el maíz, la calabaza y el frijol, contaron con el amaranto, fuente de gran proteína y resistente a las inclemencias del tiempo. Los insectos, los cuales eran muy comunes en la alimentación y los españoles se sorprendían de ello, así como el chile, el cual fue un alimento imprescindible en la dieta prehispánica, ayudaba al buen funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea. Se dice que la población indígena, si no comía chile, sentía que no había comido. De aquí la idea, en la actualidad, de quererle poner algún tipo de picante o salsa a los platillos mexicanos que consumimos. Cocinar tuvo un proceso de transformación, ya que en un inicio no existían utensilios como tal. Los alimentos se calentaban directamente a las brasas. Después, con el paso del tiempo, fueron elaborándose utensilios que fueron intermediarios entre el fuego y los alimentos, como las ollas y los comales de barro. La comida, generalmente servía, cocía o asaba. No se solía utilizar la grasa de los animales ni el aceite vegetal para cocinar los alimentos. Esto sucedería con la llegada de los españoles. Otro método que se utilizó para cocinar los alimentos fue en hornos bajo tierra, conocidos como barbacoa. Consistía en cavar un hoyo dentro del cual se cubría con piedras, pencas de maguey y otros tipos de hojas, sobre las cuales ponían la carne del animal, cubierto de más hojas o pencas. Como resultado, se obtendría una carne jugosa, la cual se comía en taco y se acompañaba con una salsa preparada en el molcajete. La conservación de los alimentos se llevó a cabo por medio del secado y salado. Se dejaba secar la carne de diversos animales, así como el pescado, algunos chiles y semillas. Solo se salaba el pescado y la carne y se utilizaron mieles azucaradas para conservar frutas y raíces. Entre los alimentos de origen prehispánico, además de los ya mencionados, están el aguacate, el jitomate, la piña, la vainilla, el cacao, el guajolote, la codorniz, el venado, entre muchos otros más, los cuales se fusionarían con los alimentos en su mayoría de origen europeo y del sudeste asiático, como el trigo, el arroz, el mango, las reces, cerdos y caballos, el aceite de oliva y el vinagre, los cítricos, las especias como la canela y la nuez moscada, el vino, así como la leche, quesos y la caña de azúcar. Los indígenas sustituyeron al perro Xolescuintle y el guajolote por el cerdo y la gallina. Por su parte, los españoles adoptaron a su dieta el maíz, el frijol, el chile y sobre todo el jitomate. La conquista y previa colonización dio como resultado al mestizaje no solo de personas, sino también de los alimentos, dando origen a la cocina mestiza o nuevo hispana. A la bebida del cacao, que anteriormente consumían los pueblos indígenas, ya sea frío o caliente y con un sabor amargo, se le agregarían los ingredientes de la leche, el piloncillo y la canela. Por otra parte, el mulli o mole, como lo conocemos, fue una salsa prehispánica, compuesta de chile, hierbas, jitomate y semillas de calabaza, la cual se servía sobre la carne del guajolote u otras aves. Con la llegada de los españoles, se fueron incorporando más ingredientes a este platillo, como la pimienta negra, el anís, la nuez moscada, el jengibre, así como el pollo, la res y el puerco. El cerdo se fusionaría con las calabacitas y a las salsas de chile se les agregarían la cebolla y el ajo. Esto es solo un ejemplo de platillos que se transformaron o surgieron gracias a la relación de diversas culturas. La Nau de China o Galeón de Manila contribuyó en esto, ya que recorría la ruta comercial que conectaba a Asia y España a través de México. Desde el Pacífico iba a Filipinas, colonia de España y de ahí a China, Japón y la India, trayendo de estos sitios la seda, especias, el arroz, la porcelana y frutas como el plátano o el mango. Estos productos llegaban por el puerto de Acapulco, algunos para quedarse y otros para seguir su viaje junto con la plata, el oro, la cochinilla, el cacao y el chile, pasando por Veracruz hasta llegar al puerto de Cádiz en España. Una de las ciudades que más enriqueció de estos productos fue Puebla, por su cercanía con el puerto de Acapulco. Debido a la gran variedad de estos alimentos, las monjas conventuales desarrollaron habilidades y creatividad para elaborar platillos con nuevos sabores. De aquí que uno de los platillos más famosos sean el mole poblano y los chiles en hogada. Es interesante conocer que el chile poblano, con el que se hace este famoso platillo, se le conoce como torna chile, debido a que es el resultado de la mezcla del chile chilaca y el pimiento del norte de África. Cuando por primera vez los españoles llevaron el chile chilaca a España, se les hizo muy picante y no les gustó, lo que provocó que lo injertaran con el pimiento. Esta fusión tornó de vuelta a la Nueva España, se sembró y el resultado fue un chile con menos picor y más grande, el cual se utilizaría para realizar el platillo del chile en hogada, el cual se rellena de fruta como postre. Se baña en la salsa en hogada y se adorna con perejil y granada. Es importante mencionar que durante esta época, el tipo de material de los utensilios de cocina va a cambiar, ya que las cucharas, cucharones y ollas de barro o madera también lo serían de metal, plata y porcelana. Algunos utensilios de cocina como los molinillos para hacer el chocolate, los batidores de huevo o las manserinas para beber un rico chocolate con pano dulce, fueron una invención de la cocina novohispana. Ahora nos encontramos en la sala de Virreinato, donde podemos apreciar una manserina de plata del siglo XVIII. El nombre de este utensilio es atribuido a Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, marqués de mancera. Las manserinas por lo general son de plata o porcelana y estaban compuestas de dos partes, un plato pequeño con una abrazadera pegada al centro, donde se colocaba un vaso sin asas o jícara, en la que se servía el chocolate y alrededor del plato pan dulce para remojar. Como pudimos apreciar, esto es solo una probadita de la gran riqueza gastronómica con la que cuenta nuestro país, de cómo nuestro legado culinario influyó en las cocinas y recetas de otros países, y cómo a su vez adoptamos de ellos una gran variedad de productos y alimentos que hicieron que nuestra comida fuera más rica, diversa y compleja. Ya que desde nuestros antepasados prehispánicos se consolidaron platillos y bebidas que en la actualidad seguimos disfrutando, y otros que se transformaron o surgieron durante la colonia. Esperamos que te haya gustado nuestra cápsula y que quieras conocer más acerca de la gastronomía mexicana. De ser así, agradecemos que nos compartas tu reacción y sigas nuestras redes sociales. Gracias.